Hace más de un año llegó a San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander un grupo de carabineros de la Policía Nacional. Hombres de nuestra institución capacitados en técnicas agropecuarias, con una misión, acercarse a la comunidad a través de programas del campo. Uno de ellos se llama Lombricultivo y arrancó en los colegios. Y hoy les contaremos cómo se desarrolla. A todos ustedes bienvenidos. Estas son las instalaciones del proyecto de Lombricultura que se encuentra acá en el colegio del municipio de San Vicente de Chucurí, Colegio Colnupas. Acá tenemos las personas encargadas del mantenimiento y de que todas las labores procedentes a este proyecto salgan muy bien. Van a observar cómo aparecen aquí las lombrices. Están ocultas, pero están trabajando. ¿Qué hacen las lombrices acá, profesor? Descomponer toda la materia irgánica que nosotros les traemos, como es el cerco de ganado, bástago de plátano y algunos desechos de frutas. Un trabajo excelente, puesto que ya no nos sentimos solo los profesores en los colegios. Y qué bueno que la Policía Nacional esté trabajando este tipo de proyectos. Ya nuestro país como que da otro giro. Ya no se ve la policía como aquella gente que se para en una esquina a estarse todo un día estero con un arma. Y que eso, mucha de la población critica eso. Sino que vemos una policía activa, metida en el cuento agrícola, pecuario, en la producción de este país. Que es lo que se necesita. Para nosotros fue una sorpresa encontrar que la policía está hablando en este idioma. Y además de defender la patria, también están haciendo patria con la parte agrícola. Eso es excelente. Hay que decir que el proyecto no se queda solamente en las aulas, en la letra, sino que trasciende a las zonas veredales. A las mismas casas de los campesinos quienes son invitados por nuestros compañeros a ser parte de este interesante programa. Buenos días. Buenos días. ¿Qué más, don Armando? ¿Cómo me le ha ido? ¿Bien? ¿Qué más? ¿A ustedes cómo les va? Bien, señor. Por acá será la visita. Buenos días. Don Armando, el motivo de la visita el día de hoy es para invitarlo a la reunión que estamos haciendo acá en la vereda, que vamos a hacer en la vereda, para que nos acompañe y se vincule con nosotros al proyecto de lombricultura. Estamos haciendo los partícipes del proyecto de lombricultura porque ustedes son los directamente beneficiarios. A ustedes venimos a traerles el conocimiento, venimos a ayudarles a implementar esta labor, este proyecto, para que ustedes adquieran conocimientos y para que ustedes puedan llegar a recibir beneficios directamente. Beneficios como son rentabilidad, beneficios como son donde pronto poder utilizar los desechos que ustedes están malgastando, desechos orgánicos, poderlos utilizar y llevarlos a darles un buen desempeño, como es el abono. El abono que producen los desechos orgánicos es un abono muy confiable, es un abono 100% natural, es un abono que no le hace daño a las plantas, a los cultivos, es un abono que está catalogado como uno de los mejores a nivel mundial. Aquí es importante destacar el apoyo de la alcaldía municipal, quienes han brindado terrenos y material logístico para desarrollar el programa en San Vicente de Chucurí. Entonces la incursión de la policía en esto ha sido, pues a mi modo de ver, muy efectiva, oportuno y necesaria. Entonces los invito a que continuemos en todo esto así, en otras veredas de este municipio, y en fin, para todo Santander si se pudiera. Bueno, aparte de ese manejo que se tiene, esos abonamientos, también estamos recibiendo de la Policía Nacional seguridad, confianza, permanente presencia, lo que no habíamos tenido antes. Aquí lo que hay que hacer inmediatamente es aplicar más semilla de lombriz, porque usted tiene muy buenas instalaciones, hace falta algunas adecuaciones, pero ya cuenta con las instalaciones, cuenta con la materia prima, cuenta con el abono, y cuenta con una parte también de lombriz roja californiana. Pero para aumentar usted el desempeño de esa lombriz y para hacer más grande la producción de abono, debe incrementar y debe invertir más semilla de lombriz. De esta forma la Policía Rural y de Carabineros aporta propuestas para construir un país diferente, con una realidad social completamente distinta. Lo más importante es dignificar el campo y nuestra tierra, nuestra Colombia rural. La Policía Rural y de Carabineros.